Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Todo parecía tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Reynosa y Macalentejas Allá por el sol y seño, pegados al río, como Donatejas Esa cárcel de Río Bravo, el año pasado, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que cante el bastardo, para estar alegre Cantando ya me despido, del pueblo querido, que me vio crecer Ese pueblo de las flores, tengo tantas ganas de volverlo a ver Muchas gracias